hola chicas qué tal están no de verdad bienvenidas sean todas y cada una de ustedes aquí al canal de empapáyate del chisme con la mar y los chicas el rancho sigue ardiendo la verdad que nosotros tenemos una opinión bastante encontrada no mi amor como dice el otahola pues él y la teresa son los más odiados de pues de la historia del tiger escuchen lo que dijo otahola para compartirles lo nuevo que acaban de especular porque eso es lo que les he venido contando que esta gente viene especulando no se sigan dejando engañar muchas personas de cómo funcionan hoy en día de todos los que se están aprovechando desde que el tiger le dieron el disparo desde ese mismo momento siguen quedando malísimamente mal escuchen a otahola porque me pareció bastante cómico ya que teresa salió mi amor sin miedo al éxito a enfrentarse a todos los que quieran estar hoy en día lucrándose y no le informan a ella de cualquier evento de conocimiento hacia el tiger pues que les tienen que pedir permiso a ella o le tienen que notificar y que está harta y que va a empezar a hablar hay chicas esta tragedia novela de los cubanos sigue fuertísima escuchen a otahola porque me pareció súper divertido ahora vengo cariño porque ahora mismo no sé a quién odian más ya digo a mí somos los dos grandes somos los dos más odiados en la vida del tiger bueno chicas como pudieron escuchar divertidísimo porque ustedes saben que yo no soy tanto devoción de otahola ni otahola tendrá que ser santo devoción para mí yo no soy seguidora de otahola pero la verdad que esa como lo he venido diciendo muchos han culpado y han enfocado el odio de todo la frustración y el dolor que han sentido por la muerte del tiger hacia a otahola por supuesto pues porque lamentablemente pues él en algunas cosas se lo ha ganado y en otras como les digo que reconozco de que es un hombre que al vivir en los eeuu y al moverse en el mundo que él se mueve pues tiene poder podría tener información preliminar con contactos de buena cepa y por supuesto con las autoridades también allá de miami le dice otahola a teresa que ellos los dos son los más odiados y en realidad chicas ustedes saben y les he compartido en mis reacciones que esta teresa pues ha sido bastante acosada y que yo me imagino que debe estar topadísima pero para mí ellos como les he venido contando y diciendo que para mí los managers son los que han oscurecido desde un principio este caso y por supuesto tantos canales famosos de la parándula cubana que como les vine y les dije en mi vídeo en vivo pasado que estamos dándonos cuenta hay que abrir los ojos esta gente revienta como les digo bombazos en tiktok para traerlos aquí al youtube bueno chicas hace un par de horas que yo estoy acá en europa supuesta y alegadamente van a escuchar les voy a poner un audio de un youtuber que me parece bastante comunicativo pero también que escuchen la manipulación ante el público poquito aquí les voy a poner el audio y ustedes van a escuchar como line paparazzi se llama el youtuber donde él sale última hora el tiger arrestan en miami al narra según supuesta alegadamente para que ustedes escuchen con su misma voz de al line paparazzi lo que él dijo hace seis horas exactamente es increíble lo que seguimos viendo del caso del tiger son personas que verdaderamente generan el bombazo en tiktok y después lo llevan a youtube y salen diciendo descaradamente estos youtubers grandes les debería de dar vergüenza salir a decirle engañar a su público tenerlo embobado endulzado con morbo hacia 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 un ser humano que ya no está aquí en la tierra y no tienen respeto ni por la familia pero bueno como les comento line paparazzi salió hace seis horas creo exactamente a esta hora que les estoy grabando la reacción con que una noticia de unos contactos de él contactos oígase contactos pero yo quiero que lo escuchen de su propia boca y regreso para darles mi opinión para que la gente pueda ver el operativo que se estuvo llevando a cabo mientras que te leo la información ahora parece que cogieron a un fugitivo ayer en hay alía monterra me pone la dirección en hay alía no dejaron entrar ni volar a la prensa por ahí no han dicho nada pero comentan los vecinos que fue a él después de seis horas lograron sacarlo damián valdez vuelvo y repito yo no confirmo nada de esto porque solamente la policía que lo puede confirmar yo tengo muchas fuentes anónimas que proporcionan la información pero todo esto es una especulación hasta que ellos digan lo que en realidad pasó bueno chicas ahí escucharon lo que supuestamente dijo a line paparazzi chica es lo que les vengo diciendo hay que abrir los ojos comunidad no se sigan prestando a este circo porque recuerden que está sufriendo una familia que están unas niñas tristes porque perdieron a su papá por favor dejen de andar creyendo verdaderamente sigan a canales de noticias y no de los que se ponen por el hambre que tienen por la vida miserable a veces que tienen precariamente económicamente materialmente se prestan a difundir las difamaciones o los famosos bombazos en tiktok y después se los traen a youtube bueno a según a line paparazzi y muchos otros canales como les digo que esta es una tragedia novela que hasta que no dejen bien chupado los huesitos del tiger no tendrán fin pero que ellos la van a alargar hasta tres años si ustedes quieren mi amor bueno ahí se lo digo en tres años le vuelvo a hacer otra razón según a line paparazzi a él le llega un mensaje de un contacto de él de sus influencias que le averiguan de sus investigaciones famosísimas pues de que hubo un operativo como lo escucharon que hace unas horas en hay alía donde según él o sea a line paparazzi obtuvo una fuente de una fuente secreta de posible que posiblemente era damián valdés el que estaban arrestando después de seis horas lo lograron según a line paparazzi junto con su fuente fidedigna o su fuente secreta ya ustedes saben cómo son estos cubanos paranduleros de que después de seis horas a damián lo sacan y lo o sea lo logra sacar la policía y que la policía pues no dejó ni volar la prensa ni entrar a nadie en esa casa de hay alía ahí en miami y como les digo es de vergüenza total como es posible que la comunidad le esté dando más credibilidad a uno que están escuchando ustedes y escucharon en el audio donde él dice que él no puede afirmarlo porque ni la propia policía ha dicho que sea damián valdés alias el narra entonces por qué seguir apoyando este y respeto a la familia y respeto al muerto y respeto a sus hijas e increíble chicas donde un un comentarista un youtuber un un canal supuesta y alegadamente serio como a line paparazzi se preste para crear este morbo con una con una supuesta fuente secreta donde él mismo dice que no puede afirmarlo entonces eso se presta y se sigue generando al morbo yo se los comparto para que ustedes vean que lo que les dije en mi último directo es la realidad esta gente tiene su gente cita que está en cuba en otro lado de los eeuu o trabaja junto con ellos en su canal para crear bombazos para después tirárselos como exclusiva a ustedes aquí en la plataforma de youtube y sacarle el provecho más grande a este caso del taller tan penoso como les digo teresa ha sido bastante señalada y bastante juzgada que yo no ella no es tanto de también de mi devoción como les digo como taola pero bueno teresa ahora sale indignada cuando no tuvieron ellos como manager la responsabilidad y el dolor y el amor que supuestamente teresa sentía por el tiger donde no lo pudo asegurar donde no le pagó un seguro de salud un seguro de vida donde no hizo absolutamente nada bueno por el tiger porque recuerden chicas de que yo les dije hace mucho rato de que la teresa y todos los managers habidos y por haber que le han salido al tiger después de fallecido que a ellos les representaba miles y miles de dólares en sus cuentas por eso es que mirábamos a la teresa muy campante en las cortes de miami sacando en un dos por tres al tiger después que el tiger se metía en problema porque porque el tiger dentro de la cárcel no les generaba lo que les seguía generando a todos esos sinvergüenzas cada uno de esos hombres que trabajaron con él y bueno pues por supuesto la teresa ustedes saben que con todo que si se desmentía mentía etcétera etcétera bueno sale ella sin miedo como les digo sin miedo éxito dolida a enfrentar a dj a dj con que este muchacho este dj va a tener una presentación una fiesta donde se le va a hacer un homenaje según las malas lenguas junto con la mí y la tuya si no me lo niegues comadre así es que relájate ahí deja tu like y suscríbete donde supuestamente ella dice salió espuscadísima haciendo la que sale como papagayo alborotado toda despeinada mi amor nada que ver como en el funeral que estaba súper producida ella según ella y la verdad es que soy muy peinadita y en los likes mi amor te sale como que fuera la chimultrugia así de simple y entonces salió a enfrentar a este día y con a decirle que la estaban cansando y que pronto en su paciencia estaba tenía un límite y que iba a terminar y que iba a hablar o sea de que esta mujer hoy en día se enoja y sale enfrentar al dj con porque van a tener un evento mencionando al tiger o haciéndole algún homenaje pero como no le preguntaron a ella no la tomaron en cuenta entonces ella explotó con dj con y es como les dije cuando y jorge júnior también salió en un live diciendo de que pues que enfrentándose a otro en cuba con este tema como les digo no 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 ahora la teresa sale a pedir respeto es en serio es en serio el descaro de la teresa bueno acusa a todos como les digo de estar aprovechándose pero para mí se le olvidó que a todos ellos les servía el tiger como signo del dólar afuera afuera en las calles en la tarima ganando dinero generando dinero para ellos vuelvo y repito porque acuérdense que ella vivía en las cortes de miami sacándolo en un dos por tres teresa enfrenta como les digo a todo con el con el que planee dice que se va a enfrentar a todo con el que planee lucrar de la historia del tiger porque ya está súper súper dolida según ella y empezó a amenazar a dj con de quedarse con las regalías de la música del tiger oye eso está fuerte como les digo es una tragedia novela esto está de nunca acabar y ahora este alain paparazzi sale con el supuesto bombazo y él él y otros también cómo es posible que personas tan serias con canales tan grandes salgan con este tipo de informaciones y decir no no se los podemos afirmar porque ni la misma policía ha dicho algo la policía hasta el momento no ha salido a decir señores agarramos a damián valdés señores agarramos un sospechoso pero ellos salen inmediatamente con sus supuestas informaciones secretas a generar morbo vistas dinero porque el tema del tiger como les digo va a quedar hasta que los huesitos del tiger en paz descanse no existan si es posible hasta polvo nos vemos en un próximo vídeo y será hasta la próxima chau oh i don't want this simple life is the fine things i like i don't want my shopping all night with you if you're feeling like it tonight better keep my fingers on ice and if i wanna just my take you ¡Suscríbete al canal!